Hola a todos, en este video vamos a ver un ejemplo de planning y lo vamos a programar en OPL. Para entender este video hay que haber visto la lista de reproducción de scheduling, acá les dejo el link por si no lo han visto. Y vamos a ver este ejemplo de planning en el contexto de supply chain management o gestión de la cadena de suministro, en donde partimos de la materia prima, que luego es transportada a la fábrica, para este caso particular, y una vez que entra la materia prima a la fábrica, entonces estas maderas, estos troncos son cortados, luego son ensamblados y pintados para producir un producto final, que en este caso son mesas de luz, y luego son transportados a los puntos de venta donde lo va a comprar el cliente. De toda esta cadena de suministro, para este ejemplo, lo que vamos a ver ahora, nos vamos a concentrar solamente en esta parte, que es la inherente a planning. Entonces, vamos a, el producto, los productos que vamos a producir son mesas de luz. Y vamos a producir una mesa de luz natural, digamos sin pintura, sin verniz, y otra mesa de luz pintada. Ahora, estas mesas de luz van a quedar en el área de productos terminados. Entonces vamos a tener un job 1 o trabajo 1, y un job 2 o trabajo 2, que va a producir este tipo de mesa de luz. Y partimos de un área de inicio, donde para el caso del trabajo 1, partimos de tronco. Estos troncos se suben a un carro, y son trasladados a una zona donde van a bajarse los troncos, y vamos a cortarlos. Entonces acá está la máquina, que le llamamos M1, que va a cortar los troncos. Este proceso dura 80 minutos, 1 hora 20, y luego una vez que ya están cortados los troncos, lo subimos al carro, y lo llevamos a otra zona, que va a ser la zona de ensamblado. Estas cargas y descargas, todas asumimos que duran 20 minutos, y cuando descargamos, lo descargamos en una zona M2, que va a ser el ensamblado, porque ya tenemos la madera cortada. Ese ensamblado dura 60 minutos, 1 hora, y una vez que tenemos la madera ensamblada, entonces la llevamos, la subimos al carro, y la llevamos al área de productos terminados, porque esta no necesita pintura. Una vez que está en el área de productos terminados, lo único que hay que hacer es bajarla del carro, y ya tenemos el producto terminado. Los tiempos de traslado del carro son despreciables, o sea, duración igual 0, en esta versión del problema. Luego vamos a ver el caso en que no son despreciables. Una vez que el carro está liberado, que ya dejamos la mesa de luz en el área de productos terminados, podríamos llevar el carro al área de inicio, y en este caso el trabajo 2 no parte de tronco, sino que parte de madera ya cortada, lista para ensamblarla. Entonces lo que tenemos que hacer es subirla al carro, las cargas y descargas duran 20 minutos, pero además se pueden realizar simultáneamente. Entonces llevamos, como no necesita cortarse, porque ya viene cortada, vamos directamente al ensamblado. Una vez que estamos en el área de ensamblado, bajamos las cajas, ensamblamos, en este caso el ensamblado para este caso, del trabajo 2, demora 120 minutos, o sea, dos horas. Y una vez que está terminado, hay que tener en cuenta que las máquinas solo realizan un trabajo por vez, es decir, o estoy procesando o ensamblando la operación del trabajo 1, o estoy ensamblando la operación del trabajo 2, pero no puedo hacer estas dos actividades simultáneamente, porque es el mismo grupo de gente. Una vez que ya la tengo ensamblada, entonces lo subo al carro, y lo bajo en el área de pintura, porque esta requiere pintura, ese proceso dura 80 minutos, una vez que ya lo tengo pintado, entonces lo único que hay que hacer es subirlo al carro, ya a la mesa de luz pintada, y trasladarla a la zona de productos terminados, donde la bajamos, y ya tenemos el producto terminado. El objetivo es diseñar una planificación, que obtenga los productos terminados, en este caso estos dos, fíjense que esta planificación sería una planificación factible, pero lo que queremos es lograrlo en el mínimo tiempo posible. Bien, para lograrlo en el mínimo tiempo posible, podemos ver que las cargas y descargas, todas duran 20 minutos, pero se pueden realizar simultáneamente. Entonces acá la primera idea intuitiva es que mientras estoy cargando los palos, podría estar cargando las cajas, y en ese caso en 20 minutos hago estas dos operaciones, en el área de inicio. Entonces vamos a representar acá el tiempo, entonces este va a ser el paso del tiempo, y dijimos que intuitivamente convenía cargar los palos, que acá lo podemos ver representado de esta manera, la carga para el trabajo 1 se realiza en estos 20 minutos, entonces ahí ya tenemos cargado, fíjense que acá ya han transcurrido 20 minutos, y simultáneamente puedo hacer la carga del trabajo 2, entonces la carga de las cajas, y entonces aquí ya han transcurrido 20 minutos, y ya tengo las dos cargadas. Ahora preguntamos, ¿qué sería más conveniente? ¿Llevar el carro a la zona de corte, para cortar los troncos, o sea, para procesar la operación del trabajo 1, o convendrá viajar con el carro hasta la zona de ensamblado, y realizar el trabajo 2? Bien, acá pueden hacer pausa ustedes, y tratar de intuir cuál de las dos me conduce al escéduo inóptimo, a la planificación óptima, es decir, a la que termina en el menor tiempo posible. Bueno, y acá la intuición me dice, que tenemos que realizar esta operación, y no esta. La intuición es algo así como que, si tengo que limpiar la casa, cocinar el pollo, y hacer otras cosas, conviene, si esta operación es de 80, que es limpiar la casa, y bueno, vamos a poner una gallina, que demore dos horas en cocinarse, y esta demora más, la idea es poner la gallina a cocinar, y mientras se está cocinando, voy a hacer las otras cosas que demoran menos tiempo. Entonces, intuitivamente, el scheduling, la planificación óptima, va a comenzar realizando la operación que demore más tiempo. Entonces, en este caso, me voy a la zona M2, con los dos, el cargado, los troncos y las cajas, y, en 20 minutos más, voy a bajar las cajas, y una vez que están abajo, fíjense que acá transcurren otros 20 minutos, sé que ya llevamos 40, comenzamos la operación del ensamblado, para el trabajo 2, que es esta. Entonces, ahora, nos vamos, con los troncos, nos vamos, en esta línea de tiempo, a la zona de corte de tronco. Entonces, transcurren 20 minutos, cuando se baja, que es el tiempo que demoran en bajar los troncos, y luego ahora estamos en condiciones, fíjense que acá han transcurrido otros 20 minutos, por lo tanto, aquí ya llevamos transcurrida una hora, y acá ya estamos en condiciones, de empezar a cortar estos troncos, ya están abajo, y continuamos en la planificación. para ver cómo continúa la planificación óptima, este sería el proceso de corte de tronco. Este es el scheduling, que corresponde a la planificación óptima. En un instante vamos a ver qué diferencia hay entre planning y scheduling, o sea, qué es lo que agrega planning. en estos primeros 20 minutos, tenemos, por un lado, la carga de los troncos, y tenemos la carga de las cajas. Luego, nos vamos a la zona de ensamblado, y en la zona de ensamblado, bajamos las cajas, y ya estamos listos para el ensamblado, para el caso del trabajo 2. Nos vamos a la zona M1, en un tiempo 0, o en un tiempo inmediato, y una vez que estamos en esta zona, bajamos los troncos, y comenzamos con el proceso de corte. Una vez que hemos terminado de cortar, entonces, ya está cortada la madera, la subimos al carro, que son 20 minutos, y nos vamos a la zona de ensamblado, y en la zona de ensamblado, simultáneamente, hacemos dos cosas. Bajamos estos troncos ya cortados, pertenecientes al trabajo 1, para ensamblarlos, y luego subimos al carro, la madera ya ensamblada, para el trabajo 2. Entonces, ahora, ya podemos comenzar, en este instante de tiempo, podemos comenzar con el ensamblado, para el job 1. y mientras se está ensamblando, podemos llevar el carro a la zona de pintura, bajamos la madera ensamblada para el trabajo 2, que requiere pintura, y en este tiempo, se va a pintar. Entonces, este es el tiempo de pintura para el trabajo 2. luego, llevamos el carro a la zona de ensamblado, que lo podemos hacer en este instante de tiempo, o en este instante de tiempo, o en este instante de tiempo, siempre y cuando, para este momento, tengamos el carro en este punto, para poder subir la madera ensamblada, para el caso del trabajo 1, y ahora, está listo este, este trabajo ya está terminado, lo único que hay que hacer es bajarlo, y como no requiere pintura, entonces, ya tenemos la mesa de luz, que es esta, terminada. Ahora, nos vamos con el carro vacío a este punto, y lo que hacemos es subir el producto terminado, que va a ser esta mesa de luz ya pintada, que lo único que tenemos que hacer es ir al área de productos terminados, y demorar 20 minutos más en bajarlo, y acá ya está listo la mesa de luz pintada, que es esta, y terminamos en el tiempo óptimo, este es el menor tiempo en el que se puede realizar esta planificación, bien, esto es lo que vamos a programar en OPL, y vamos a ver cómo logramos este resultado, eso es lo que vamos a ver en el próximo video. ¡Gracias!